Hola, la siguiente historia es uno de los pocos de este cruce, es probable que comience a subir fics de otros, anime o cruces poco comunes disfruten no me pertenece nada nombre del autor y link de la historia en la descripción. Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción, disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 12 Descargo de responsabilidad No soy dueño de re Cero, pertenece a Tapei Nagatsuki. Abriendo lentamente los ojos, Subaru parpadeó confundido, finalmente despertó de su letargo. Estaba sentado junto a la cama de Emilia, sosteniendo su mano con fuerza. La luz del sol que se filtraba por la ventana indicaba que era mediodía. ¿Cuánto tiempo pasé en la mente de Emilia? Emilia Tan? Pensó Subaru aturdido. Se enderezó lentamente, había pasado todo el tiempo que había estado dormido sentado. Le dolía la espalda después de estar en esa posición durante mucho tiempo. Maldita sea, debería haber tomado una mejor posición antes de saltar al paisaje onírico de Emilia Tan. Maldijo su tontería mientras se frotaba la espalda. Antes de abrir mucho los ojos al darse cuenta, su cabeza se levantó de repente. Emilia Tan. Subaru gritó lleno de esperanza. Rápidamente miró a la señora acostada cuya mano estaba agarrando, solo para encontrarse con los ojos de Emilia abriéndose lentamente. Tenía los ojos nublados, un destello de luz solo apareció en sus ojos cuando comenzó a concentrarse en él. Subaru. Murmuró desorientada por el repentino cambio de escenario. Se acabó la tormenta de nieve, ahora estaba acostada en su cama. La luz del sol que se filtraba por la ventana, cayó sobre sus ojos apenas abiertos. Ella parpadeó irritada, debido a la repentina aparición del sol. Subaru la miró con lágrimas en los ojos. Emilia Tan, me alegro mucho de ver que estás despierto, murmuró con una voz llena de alivio. Emilia lo miró confundida antes de darse cuenta del evento anterior. Estaba a punto de responder cuando un grito le interrumpió. Subaru, finalmente estás despierto. Shaula felizmente cerró la brecha que la separaba de su maestro y lo abrazó con fuerza por detrás. Los ojos de Subaru se abrieron como platos, su cerebro casi se apaga por la sensación de Scorpio abrazando su espalda. Suave, espera, no. Subaru salió de su aturdimiento y sacudió violentamente la cabeza. Shaula, aunque me alegro de verte. Subaru comenzó a hablar solo para ser interrumpido. Esta dama de primera clase también está feliz de verte. Shaula exclamó felizmente, su cola de escorpión se sacudió. Subaru se sonrojó, avergonzado por la sincera confesión de la mujer. Cerró los ojos y respiró hondo para ignorar la sensación de Shaula aferrándose a su espalda. Mientras tanto, Emilia miró al dúo desconcertada, su mente tenía problemas para seguir lo que estaba sucediendo. Simplemente pasó de tener un colapso mental total a despertarse y ver a su amiga siendo aplastada por el sabio. Sin embargo, Emilia se sentía completamente perdida. Se firme Subaru. Volvió la cabeza hacia Shaula lleno de determinación. Solo para que se redujera poco a poco, mirando el rostro lloroso de Scorpio. Subaru entró un poco en pánico al ver sus lágrimas. Espera, espera, no llores. Exclamó desesperadamente, agitando las manos. Uuuu, Shaula lo miró entre lágrimas y lentamente se separó de su espalda. Subaru ahora la encaró completamente, sus ojos estaban llenos de un pánico creciente. Maldita sea, buen trabajo Subaru, le hiciste llorar. Incluso dejó de abrazarme cuando le preguntí. Shaula lo siento, se disculpó sintiéndose culpable por el estado en el que la puso. Shaula resopló un poco y luego se movió una vez más para abrazarlo. ¿Qué, acaba de hacerlo? Pensó Subaru confundido. Shaula lo miró con una pequeña sonrisa. Los ojos de Subaru se abrieron al darse cuenta. Me engañaste. Gritó en estado de shock, incapaz de entender cómo una mujer normalmente sencilla podía ser tan astuta. Shaula hizo un pequeño puchero, todavía abrazándolo con fuerza. Subaru, no querías abrazarlo por detrás, así que te abrazaré por delante. Ella explicó sin rodeos. Subaru se sonrojó profundamente hasta las orejas. El atrevimiento del guardián de la estrella nunca dejó de confundirlo. Eso no es lo que quise decir y lo sabes. Gritó avergonzado. Le ardían las orejas y rápidamente apartó la mirada de la dama de ojos verdes que hacía pucheros. Emilia, que había estado observándolos en silencio, decidió hablar, e intentó hacer oír su voz antes de que un golpe la interrumpiera. La puerta se abrió de golpe, solo para que Beatriz se irrumpiera en la habitación con cara esperanzada. Beatriz se parecía demacrada, sus ojos casi muertos, incluso su cola gemela parecía rizada. Algo normalmente imposible para el gran espíritu. El miedo de haber enviado a su hermano pequeño a la muerte la había llenado de pavor. Entrar en la mente de alguien no era una ciencia exacta y no auguraba nada bueno para quienes entraban en la mente de otra persona. Así, Beatriz se había pasado los últimos dos días creando en su mente los peores escenarios, estando constantemente en un estado de terror. ¿Qué pasaría si el Subaru de Betty no pudiera despertar al semielfo? Estaría atrapado allí hasta que su cuerpo se diera por inanición. De hecho, Subaru le dijo a Betty que los humanos no podían sobrevivir sin beber durante tres días. Podría estar muriendo ahora mismo. Betty debería despertarlo, supongo, pensó preocupada. Gracias a la biblioteca de mamá, Beatriz se supo que estos pensamientos podían suceder. En la ciudad natal de Subaru, la gente usaba intravenosos para mantener con vida a los que estaban en coma. Algo que no existía en este mundo para horror de Subaru, cuando le preguntó si podían conseguirle uno a Emilia. No hay vía intravenosa para mantener vivo el Subaru de Betty, pensó con temor. Si su hermano pequeño deseaba salvar a la semielfa, necesitaba despertarla en unos días como máximo. El contrato con el dragón divino al menos, le dio a Subaru algo de margen de maniobra. Al estar el dragón compuesto de maná y la encarnación de la vida, Volcánica mantendría vivo a Subaru por más tiempo del posible. Emilia no tuvo esa oportunidad. Al final, Beatriz se permaneció al lado de Subaru durante dos días seguidos. Negándose a dejarlo, necesitaba verlo frente a ella para consolarse. Al ver cómo se movía su pecho, supo que todavía estaba vivo. Algo que la consoló mucho. Fue necesario que Acuario y Lyra intervinieran para que ella se alejara del lado de Subaru por un tiempo. El tiempo suficiente para que ella comiera un poco por primera vez desde que Subaru cayó en un sueño profundo. Hace unos minutos, Acuario, que había permanecido a su lado, le dijo que Subaru había despertado. En ese momento Beatriz se sintió aliviada. Aún así, la ardiente necesidad de ver a Subaru despierto la había llevado a dejar todo e irrumpir en su habitación. Una pequeña parte de ella hervía de celos. Si hubiera estado contratada por Subaru, entonces podría haberlo sentido despertar. Ella habría estado constantemente consciente de su estado de ser. Solo para ser seguido por una vergüenza plateada que la llenó, recordando como los espíritus contraídos de Subaru no habían sido más que amables con ella. Finalmente, después de correr hacia la habitación del semi-elfo, Beatriz se irrumpió en la habitación solo para ser recibida por Shaul abrazando a su amado hermano. Beatriz se parpadeó para contener las lágrimas al ver a Subaru vivo y despierto. ¡Beaco! ¿Qué pasa? Subaru le preguntó suavemente, viendo las lágrimas brillando en sus ojos. Un segundo después el gran espíritu saltó sobre él y abrazó su costado con todas sus fuerzas. No dejes a Betty, murmuró entre lágrimas. Subaru la miró con tristeza, Shaul abrumció el ceño desde su lugar en los brazos de Subaru y con cuidado se alejó para permitirle a Subaru sostener a Beatriz. Subaru la miró confundido antes de asentir con gratitud. Recogió al pequeño espíritu en sus brazos y la abrazó con fuerza. Estoy aquí Beaco y no te dejaré solo, te lo juro. Él prometió. Esa era una promesa que tenía intención de cumplir. Cuando llegue su momento, se asegurará de que Beatriz nunca vuelva a sentir la soledad. Al escuchar estas palabras, las lágrimas que Beatriz se contuvo comenzaron a rodar por sus mejillas. Soy oso de alivio porque sabía que esta vez no la dejarían atrás. Shaul la miró a la pareja con tristeza, simpatizaba mucho con el pequeño espíritu. En cierto modo, se reconoció en Beatriz y por eso se alejó para permitir que Subaru la abrazara. Mientras tanto, la pequeña niña Subaru se giró para mirar a Emilia y a la entristecida Shaula. No te dejaré sola otra vez Shaula, lo juro. Subaru se juró a sí mismo que estas dos chicas solitarias no se quedarían solas nunca más. En algún lugar de la mansión, cierto fantasma se estaba dando un capricho con Saki. Un espíritu lloroso estaba sentado frente a él sosteniendo una pequeña taza de Saki con lágrimas corriendo por su rostro. De repente, Raid se giró para mirar hacia la habitación en la que se encontraba Subaru y chasqueó la lengua con molestia. Algo que no pasó desapercibido para el resto de personas presentes en la sala. Ram miró al fantasma que estaba atendiendo con cautela. Mientras Betelgeuse lo miraba entre lágrimas. Ese idiota tardó demasiado, murmuró críticamente. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. La comprensión apareció en el rostro de Betelgeuse. Flugelzama tuvo éxito. Exclamó lleno de alivio. Su culpa lo había perseguido durante el sueño de su hija, sabía que era su culpa. Hace tantos años, si no hubiera abierto esta maldita caja y simplemente la hubiera protegido como se le pidió, entonces Fortuna-sama todavía estaría viva. Emilia pudo haber sido quien congeló el bosque, pero Betelgeuse se consideró responsable de que los acontecimientos degeneraran hasta ese punto. Traicionó a su amo y mató a la mujer que amaba. Sus pecados nunca podrían ser perdonados. Aún así, anhelaba expiar el dolor que le causó a Emilia y a su maestro. Betelgeuse derramó lágrimas de amargo pesar y alivio. Su hija al menos estaba despierta. A Subaru le tomó mucho tiempo tranquilizar a Beatrice. Al final, había logrado detener sus lágrimas. Aún así, la culpa lo carcomía por hacer llorar a Shaula y Beatrice. Subaru suspiró tristemente antes de girarse hacia el silencioso semielfo con una mirada de disculpa. Emilia se limitó a negar con la cabeza. Bueno, deberíamos ir todos a comer algo. Declaró Subaru, tratando de animar el ambiente. ¡Hurra! Shaula exclamó alegremente. La comida que comió en este lugar fue mucho mejor que cualquier cosa que haya probado en 400 años. Beatrice asintió lentamente. Supongo que el Subaru de Betty y el semielfo necesitan comer después de tanto tiempo. La loli señaló que ninguno había comido. Subaru asintió con una sonrisa en su rostro. Exactamente. Tengo hambre, vámonos. Declaró a la ligera. Shaula y Beatrice siguieron su ejemplo mientras él se levantaba para salir de la habitación. Solo Emilia permaneció sentada en su cama. Subaru la miró preocupado, la chica de cabello plateado puso cara de preocupación. Me reuniré contigo más tarde, hay algo que debo hacer primero, anunció Emilia, con los ojos llenos de determinación. Subaru la miró confundido antes de asentir con la cabeza en reconocimiento. ¿Estarás bien? Preguntó suavemente, con el ceño fruncido. Emilia sonrió alegremente en respuesta. Estoy bien Subaru, gracias a ti le aseguró con firmeza, mirándolo directamente a los ojos. Subaru dudó visiblemente antes de asentir de mala gana. Entonces iremos a comer. Nos vemos luego. Él respondió, sus ojos se abrieron con sorpresa. Finalmente se había dado cuenta de lo que Emilia quería hacer. ¿Estás seguro de que quieres hablar con él? Preguntó sin rodeos, refiriéndose a cierto bebé llorón. Emilia hizo una hueca decidida, respiró hondo para centrarse. No podía seguir huyendo de él, especialmente porque ahora sabía la verdad. Lo que pasó no fue culpa de juicio, ella solo tenía la culpa. A pesar de que Subaru insistió en que ella no había tenido la culpa, la culpa todavía la agobiaba. Sí, necesito hacerlo. Sus ojos morados ardían intensamente. Necesitaba volver a ver a su padre. No podía dejar que él se ahogara en la culpa por sus pecados. Subaru asintió, su rostro parecía grave aún así puso una sonrisa en su rostro. Muy bien. Buena suerte, Emilia Tan. Sinceramente esperaba que ella tuviera éxito. Una pálida sonrisa apareció en el rostro de Emilia. Subaru, seguido de Shaula y Beatrice, salieron de la habitación dejando al semielfo solo. Unos minutos más tarde, un golpe en la puerta sacó a Emilia de su ensoñación. Ingresar. Declaró con firmeza, con las manos apretadas con fuerza. La vista del hombre de cabello verde que la abandonó la hizo contener la respiración. Se veía exactamente como el jugo de sus recuerdos. Emilia parpadeó para contener las lágrimas. Jugó, ella jadeó con tristeza. Betelgeuse se paró frente a la puerta de Emilia con las dudas escritas en su rostro. Fue Subaru quien le ordenó ir a ver a Emilia. Betelgeuse había estado demasiado asustada para volver a lastimarla, incluso si su maestro le hubiera asegurado que todo estaría bien. No puedo decepcionar aún más al maestro Flugel después de todo lo que ha hecho por mí. Pensó culpable, mientras llamaba suavemente a la puerta. Al escuchar la respuesta de Emilia, cerró los ojos y abrió la puerta. Un grito ahogado le hizo abrir los ojos solo para encontrarse con Amatista llorosa. Al ver a Emilia despierta, las lágrimas corrieron por su rostro. Los dos permanecieron en silencio, el suspiro del otro estando vivo los llenó de alegría, a pesar de su asfixiante culpa. Padre juice, murmuró Emilia vacilante, con las palmas de las manos sudando. Temía que el hombre que consideraba a su padre la rechazara. Emilia Sanma, respondió Betelgeuse entre lágrimas. Las lágrimas seguían corriendo por sus mejillas aparentemente interminables. Emilia lo miró con emociones encontradas. Olvidé cuánto lloraste. Ha pasado tanto tiempo, murmuró sintiéndose nostálgica. Betelgeuse resopló un poco, la miró con tristeza. De hecho, creciste tanto, Fortuna Sama habría estado orgullosa de ti. El espíritu de la tierra sollozó un poco, aún lamentaba la muerte del elfo. Emilia pareció afligida después de escuchar el nombre de su tía. Madre Fortuna, se preguntó si su tía realmente estaría orgullosa de quien se convirtió. Padre yo, dijo entre lágrimas, una luz brillaba en el cristal que colgaba de su cuello. Puck salió de su morada, sus ojos brillaban peludos. La habitación se volvió notablemente más fría. El hielo se deslizó por la pared. ¿Qué haces aquí Betelgeuse? Puck escupió peligrosamente. Curiosamente, Emilia parecía estupefacta, sus ojos se abrieron como platos. Nunca antes había visto al espíritu tan enojado. Puck. ¿Por qué estás amenazando al padre juice? Ella gritó en estado de shock. Puck pareció dolido al escuchar cómo se dirigió al otro espíritu. Aún así, adoptó una expresión gélida en su rostro. Él es la razón por la que te desmayaste y sufriste tanto, Lía. Gritó furiosamente, la cola de Puck se sacudió violentamente. Si su hija no hubiera estado allí, ya habría ensartado al peli verde. Betelgeuse parece avergonzado, solo podía mirar hacia abajo con culpa. Ya no podía mirar el rostro de Emilia. Era una bendición de la que no era digno. Emilia parecía un ciervo atrapado por un faro. Sus labios se fruncieron. Ella apretó los puños con fuerza. Miró hacia el espíritu de la tierra caído con ojos brillantes. No fue tu culpa. Pandora fue quien te volvió loco. Gritó desesperada, sus ojos amatistas se oscurecieron de odio. No podía permitir que su padre se sintiera culpable por lo que hizo. Yo fui quien congeló a los elfos. Fue mi culpa. Ella murmuró gravemente. Betelgeuse pareció sorprendido. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Emilia Sama no eras más que una niña. Declaró con firmeza. Es mi responsabilidad. Su discurso fue interrumpido por una bestia furiosa. Lía, no hiciste nada malo. Ese maldito arzobispo aquí es el que tiene la culpa. Siseó la última parte. Sus puños temblaron violentamente en dirección al peli verde. El rostro de Betelgeuse se contrajo dolorosamente. Puck dijo suavemente pero su tono era amenazante. Sus ojos ardían de determinación. Puck se quedó helado en shock. ¿Desde cuándo su hija podía producir esa mirada? Se preguntó. ¿Natsuki Subaru es su culpa? Maldijo en su mente. Desde que conoció a ese maldito chico, su lía cambió. Debería haberlo matado. Pensó sombríamente. Entiendo por qué bloqueaste mis recuerdos. Murmuró dolorosamente. Su cabello plateado cubría su rostro. Si no lo hubieras hecho, no creo que hubiera encontrado la fuerza para seguir viviendo. Admitió tímidamente. Sabía que esas palabras eran ciertas. La culpa la estaba asfixiando. Lía, Puck, Puck se quedó helado en shock. Un mundo sin su hija no era uno que él pudiera soportar dejar existir. Pero ahora lo hago. No huiré de mi responsabilidad. Por eso ya no tienes que protegerme tanto, padre. Declaró con firmeza, mirando al espíritu flotante. Emilia tomó la forma de su padre congelado y respiró hondo. Juice, Puck, me alegro mucho de que mi familia se haya duplicado en un día. Ella sonrió suavemente, estaba realmente contenta de tenerlos a su lado. Por eso espero que os llevéis bien, ella expresó tímidamente su deseo. Con las mejillas ardiendo, se removió un poco esperando la respuesta de los dos espíritus. Los dos grandes espíritus se miraron con sentimientos encontrados antes de asentir de mala gana. Muy bien Lía, Puck sintió de mala gana, en su mente, estaba maldiciendo a Natsuki Subaru con todas sus fuerzas. Emilia se iluminó visiblemente, su sonrisa rivalizaba con la del sol. Mientras tanto, Subaru junto con Beatriz y Shaula saboreaban un plato de tatuajes. Lamentablemente, Rem había ido a hacer recados para el payaso y Ram solo sabía cocinar tatuajes. Por lo tanto, eso era lo único comestible en la cocina en este momento. Subaru masticó felizmente los tatuajes con una sonrisa de satisfacción. Cuando tienes hambre, supongo que cualquier cosa sabe bien. Declaró como un hecho. Shaula lo miró desde su plato y frunció el ceño. El maestro está equivocado. Declaró seriamente, sus ojos estaban enfocados en Subaru. ¡Eh! Murmuró confundido por el repentino cambio de actitud de Scorpio. Beatriz se la miró con interés. Estaba sentada en el regazo de Subaru, sosteniendo un tatuaje en sus pequeñas manos. Esta Shaula ha estado comiendo carne de Mabeas durante años e incluso cuando tenía hambre sabía a rata de alcantarilla, explicó Shaula sin rodeos. Espera. ¿Cómo sabes el sabor de la rata de alcantarilla? Subaru inclinó la cabeza. Shaula parecía un ciervo atrapado por un faro. Tejé que ella se rió tiernamente, girando un mechón de su cabello con sus dedos. Subaru se quedó impasible. Realmente se comió una rata antes. El miedo se acumuló en su estómago. Pensar en cómo Shaula murió de hambre en esa torre debido a sus órdenes lo hizo sentir como la peor persona del mundo. Su autodesprecio fue interrumpido por el sonido de la puerta abriéndose. Eni entró a la habitación con una brillante sonrisa en su rostro, fue seguida por Betelgeuse y Puck. Me alegro de que haya ido bien, incluso si ahora tengo que lidiar con ese maldito gato. Subaru hizo una pequeña mueca antes de sonreírle alegremente a Emilia. Vamos, te dejamos algunos tatuajes. Dijo con una sonrisa. Ya se está sirviendo la cena. Ram entró en la habitación dejando un rastro. Subaru podía oler el tentador aroma. Esos platos excluidos su estómago gruñó. Aquí Emilia-sama. Ram le sirvió al semielfo un plato de filete y ensalada. Oye, eso es favoritismo. Exclamó Subaru dramáticamente. Baruzu, ¿por qué te quejas? Esos tatuajes eran más de lo que mereces. Su comentario mordaz fue interrumpido por una intención asesina que se dirigía hacia ella. Shaula le lanzó una mirada que prometía dolor. La mirada de Beatrice podría haber matado a alguien con su intensidad. Weasel y Ram se concentró en servir la cena a todos antes de salir de la habitación. El resto de la noche transcurrió en un ambiente luminoso. Después de una abundante cena, Subaru recuperó su habitación junto con Beatrice. Se desenredó de Shaula que hacía pucheros después de prometerle que pasaría el día con ella mañana. Se puso la ropa de dormir y bostezó. El Subaru de Betty debería descansar. Supongo que tu viaje en la mente del semielfo debe haberte agotado. Beatrice dijo. Tienes razón, fue una búsqueda agotadora, murmuró Subaru con tristeza. Arco, pensó dolido, no había olvidado la desaparición del guardián. Beatrice lo miró preocupada y le tomó la mano para tranquilizarlo. Supongo que el Subaru de Betty está aquí para ti. Ella consoló a su hermano pequeño. Subaru le sonrió, Beatrice se miró hacia otro lado avergonzada. Eres tan lindo, Beaco. Exclamó felizmente Subaru. Se rió un poco al ver el rostro del espíritu ponerse rojo. Betty es la más linda, supongo. Afirmó para ocultar su vergüenza. Buenas noches, Beaco, dijo Subaru suavemente. Buenas noches, Subaru. Beatrice sonrió alegremente. Se quedaron dormidos abrazados el uno al otro. Subaru estaba soñando, estaba flotando en el aire. A su alrededor danzaban sombras, todo lo que podía ver era oscuridad. No podía gritar, porque no tenía boca. No podía ver porque no tenía ojos. Permaneció congelado, sus extremidades no existían en este lugar. Subaru permaneció flotando sin rumbo en la oscuridad. Estar atrapado en un lugar tan infernal es una violación de mis derechos. Incluso si soy una existencia perfectamente satisfecha, incluso alguien como yo se sentiría oprimido en este lugar. Me encanta pensar que perdería ante una rata patética como tú. Por otra parte, perder ante un dios es bastante insatisfactorio. ¿Por qué puedo yo, como ser humano perfectamente razonable, aceptar tal resultado? Pero estar atrapado en un lugar así con estas cosas como compañeros no es algo que pueda tolerar. Una voz perfectamente normal y corriente continuó. Hambriento, se quejó un niño desde algún lugar. Como siempre, maldito animal no puedes formular una frase. Te quedarás aquí y me acompañarás. Veo que estás sin palabras. Una reacción comprensible. Te perdonaré la falta de respuesta, después de todo soy una persona que perdona. La voz promedio continuó despotricando, a pesar de la falta de respuesta. La voz seguía hablando, menospreciándolo y quejándose de su situación. Subaru se despertó sobresaltado, el sudor corría por su rostro. Respiró con dificultad. Lentamente para no despertar al espíritu dormido, dejó la cama y se sentó en el suelo. Sosteniendo su cabeza se acurrucó, usando la pared como apoyo. ¿Qué fue eso? Se preguntó Subaru mientras intentaba recuperar el aliento. El miedo lo llenó. Podía jurar que había escuchado esas voces antes pero no sabía dónde. ¡Cálmate, amigo mío! Una voz antigua sonó en su mente, podía sentir que alguien se acercaba a él con preocupación. Subaru miró aturdido al dragón flotante frente a él. ¡Volcánica! Murmuró lentamente, recordando que Beatrice estaba dormida. ¿Qué fue eso? La ola de consuelo enviada a través del vínculo le permitió a Subaru recuperar su rumbo más rápido. Sus sueños lo dejaron desconcertado. No deberías preocuparte por estos sueños al menos por ahora. Declaró firmemente el dragón. Está bien, confiaré en ti en eso. Subaru estuvo de acuerdo vacilante. Después de pasar unos minutos más en el suelo, Subaru se levantó y volvió a su cama. Veaco debe haber estado muy cansado. Notó que el espíritu no se había despertado a pesar del ruido que hizo. Subaru sacudió la cabeza y una vez más se recostó en su cama. Subaru, con cuidado movió sus brazos para abrazar al pequeño espíritu. Volcánica permaneció de su lado, y con Beatrice durmiendo en sus brazos Subaru se quedó dormido. Después de eso, ninguna pesadilla lo persiguió. Después de una noche agitada, Subaru decidió visitar el pueblo de Alran. Shaula lo acompañó. Después de todo había prometido pasar el día con ella. También les prometí a los niños que los visitaría. Y Beatrice se hizo amiga de ellos. Estoy tan feliz de verla salir de su caparazón. Miró a la loli que le estaba explicando algo a Petra con cara severa. Actualmente, Shaula estaba asombrando a los otros niños con su magia, disparando un pequeño rayo de luz hacia el cielo. Lyra se quedó a su lado disfrutando de las luces. Subaru sudó un poco. Gracias a Dios que no hay aviones en este mundo. Shaula ya habría derribado uno. Pensó aliviado. Una vez más se centró en la loli rubia, viéndola calentarse más en su explicación. Una pequeña sonrisa apareció naturalmente en su rostro, su hermana pequeña finalmente se estaba abriendo a otras personas. Ella no seguiría siendo una net sin amigos como lo fue él alguna vez. Ah, eso es malo, estoy empezando a sentirme como un padre orgulloso. Pensó divertido, aún así, se sentía orgulloso del progreso que estaba haciendo Beatrice. Un destello blanco bailó en el borde de su visión. Desde el bosque, pudo ver una figura agachándose detrás de un árbol. Subaru entrecerró los ojos y se centró en la figura. Eh, vi esta capa antes, no. Se preguntó tratando de recordar por qué esto le parecía familiar. Subaru el semielfo nos siguió, ¿qué debemos hacer? Shaula preguntó de repente. Los ojos de Subaru se abrieron, una vez más se centró en la figura silenciosa, ahora podía ver un poco a través del encantamiento, y el cabello plateado llenó su vista. ¿Emilia? Subaru llamó vacilante a la chica de cabello plateado. No tienes que esconderte, únete a nosotros. Exclamó rápidamente mientras avanzaba hacia ella. Emilia permaneció congelada en la incertidumbre, Subaru se acercó a ella y le tendió la mano a modo de invitación. Vamos juntos, ¿vale? Preguntó suavemente, con una pequeña sonrisa en su rostro. Emilia parecía reacia antes de asentir lentamente. Temía perder el control y herir a los niños. Subaru le apretó la mano para tranquilizarla. Bueno, todos, juguemos juntos. Subaru anunció alegremente, hurra exclamación de cierre, ¿a qué juego estamos jugando Subaru-sanma? Petra preguntó tímidamente, su sonrojo traicionó el sentimiento que tenía por su héroe. Estamos jugando, los pasos de la abuela. Respondió con confianza, abuela. Emilia inclinó la cabeza confundida. Oh, conozco ese juego. Shaula habló alegremente. Seré yo el que cuente. Ella felizmente se ofreció voluntaria. Está bien. Subaru asintió con la cabeza. Bueno, Shaula estará contando cuando termine, y al darte la vuelta debes quedarte quieto. Si te mueves pierdes. El que logre alcanzar a Shaula y tocar la gana. Subaru explicó las reglas con una sonrisa. Los niños reunidos a su alrededor asintieron seriamente. Subaru miró a Emilia y Beatrice y recibió un gesto de comprensión. Bueno, entonces comencemos. Declaró a la ligera. El juego resultó largo porque Shaula fue demasiado rápido para los niños. Nadie logró tocarla, al final Shaula ganó el juego. Ya casi anochecía cuando el grupo regresó a la mansión. Fufu, ¿viste a Subaru? Esta dama de primera clase es una experta en estos juegos. Shaula, todavía emocionada por su victoria, se regodeó. Ella hinchó su pecho con orgullo. Ganaste contra los niños pequeños Shaula, respondió Subaru exasperado. Suspiró un poco sintiéndose agotado por el largo día que había tenido. Fufu, Shaula-sama es realmente increíble. Emilia elogió a Scorpio con una pequeña sonrisa. Ni siquiera ella pudo ganarle a Shaula. HMF Betty mejorará con más práctica, supongo. La loli declaró que no perdería ante Shaula en el Subaruismo y lo juró en su corazón. Un día definitivamente vencerá a Scorpio. Sigue probando pequeños mordedores de tobillo, sonrió Shaula ante el espíritu humeante. Como aprendiz de la maestra, no perderé. Señaló al cielo adoptando la pose de Natsuki. Subaru solo pudo sacudir la cabeza con cariño ante la exhibición. Al menos todos están de mejor humor. Pensó a la ligera. Mientras se acercaban a la mansión, pudieron ver un carruaje estacionado frente a ella. Subaru frunció un poco el ceño, temiendo que algo sucediera. Aceleró el paso. El rostro de Shaula se puso serio. Siguió a su maestro, preparándose para la pelea. Subaru pudo ver a un hombre de cabello gris, conversando con Rame en la puerta principal. El hombre vestía lo que parecía ser un uniforme de sacerdote azul real. Rame se giró para mirar a Subaru al sentir su llegada. Ella se inclinó respetuosamente a modo de saludo. Subaru-sama, este mensajero de la capital desea conversar con usted. Ella explicó cortésmente. Un mensajero como la última vez. Espera frunció el ceño, preocupado. Alguien más quiere luchar contra el bicho raro. Subaru murmuró con disgusto. ¿Cuántos espadachines masoquistas existen en este mundo? Subaru miró al cielo con los ojos vacíos, sintiéndose exasperado. El mensajero rápidamente se arrodilló después de conocer la identidad del hombre de ojos malvados frente a él. Mis disculpas, mi señor, vine con un mensaje de la iglesia del dragón divino. Explicó el hombre. Sus ojos brillaron con reverencia mirando a Subaru como un ser al que adorar. Eh. Ese tipo es definitivamente un bicho raro. Pensó Subaru con desagrado. Entonces un... Subaru se dio cuenta de que no sabía quién era el hombre que tenía delante. Soy Ferdinand Wison, orgulloso cardenal de la iglesia del divino dragón. El hombre se presentó con estrellas en los ojos. Entonces Wison, ¿qué mensaje desea transmitir? Preguntó Subaru, sintiéndose un poco perdido. Aquí. El hombre que todavía estaba de rodillas le entregó un sobre dorado. A gracias. Subaru lo recibió y lo hizo girar en su mano. Eh, esa es una carta brillante, notó Shaula, que estaba parada detrás de Subaru mirando al sacerdote con sospecha. Sí, seguro que es Shaula, murmuró Subaru en voz baja, de acuerdo con la evaluación de Scorpio. Ferdinand parecía desconcertado y volvió su mirada hacia la pareja. Solo podía agradecer al dragón divino por esta bendición. Conocer al sabio Yanatsuki Subaru, los dos individuos que contactaron a su dios, fue un honor. Ahora me retiraré. Pido disculpas por molestarlo, mi señor, Lady Sage. Buison inclinó la cabeza y esperó a que Subaru le permitiera irse. Muy bien. Supongo que fue un placer conocerte, murmuró la última parte con incertidumbre. Fernando se animó antes de levantarse. Se inclinó una vez más y se fue para recuperar su carruaje. Subaru quedó de pie con una carta en la mano. Una luz brillaba desde el cristal que llevaba en el cuello. Volcánica apareció en su hombro. Subaru lo miró sorprendido. El suceso anterior le hizo darse cuenta de algo que había olvidado. Tienes adoradores. Subaru miró al dragón con perplejidad. Este es un dragón divino, respondió Volcánica de hecho. Eh. Subaru lo miró con ojos críticos. Sí, no lo entiendo. ¿Por qué te adoran de nuevo? ¿Necesitas oración o algo así? Preguntó Subaru con curiosidad. Este no, respondió Volcánica sin rodeos. Bueno, supongo que pronto conoceremos a tus adoradores. Reflexionó Subaru agarrando la carta cuando entró a la mansión. Emilia se había quedado atrás sin desear interactuar con un sacerdote de la iglesia del dragón divino. Como semielfa de cabello plateado, quienes adoraban al dragón a menudo la miraban con desprecio. Dio un suspiro de alivio al ver al cardenal irse y reunirse con Subaru. En breve, Natsuki Subaru tendrá un gran encuentro con cierta monja torpe.